Pep Guardiola camina por una brecha muy angosta. Si el Bayern Múnich no logra el pase a semifinales en el duelo contra el Manchester United, no tendrá una buena temporada más allá de su aplastante victoria en el campeonato alemán. El club perdió brillo en el mediocampo. Faltarán Schweinsteiger, Martínez, Shaqiri y Thiago. Si vemos todas las bajas que hay, ya sea por suspensión o lesión, realmente perjudican al equipo. Nos faltan muchos jugadores, no tenemos todos los recursos de siempre. Pero un técnico exitoso no se lamenta. Guardiola se muestra confiado en la victoria. Estoy seguro de que alcanzaremos la semifinal. Necesitamos hacer un buen partido y sobre todo ganar. Estoy seguro de que llegaremos a la semifinal. Tenemos que ganar. También el entrenador del Manchester United tiene la obligación de ganar. De lo contrario, el equipo británico con más títulos se quedaría en cuartos por primera vez en 23 años. Confío en que jugaremos mejor que en el partido de ida. Debemos hacerlo para poder avanzar. Y para ello cuentan con Wayne Rooney. Tras su lesión en el duelo de ida, el jugador estrella del equipo inglés volvió a entrenarse este martes.